¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hagamos su cara. Solo hay que hacer tres círculos, así. ¡Ese sí que da miedo! Parece que quiere decirnos algo. Le haré un micrófono. ¿Cuál es la comida favorita de un fantasma? No lo sé, ¿cuál? Los burritos de carne. ¿Entendiste? Burritos de carne. ¡Ay, qué gracia! ¡Gracias por dibujar conmigo! ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! Parece que todos planean hacer una fiesta para animar a Gooboo. Vayamos a ver qué están haciendo. ¿Qué tal si hacemos una fiesta de disfraces aterradores? Podríamos traer a todos nuestros amigos y disfrazarnos. Me encantan las fiestas espeluznantes. ¡Qué bien! ¿Pero en dónde podemos hacer una fiesta así? Podemos hacerla en mi casa. Me han dicho que es un lugar espeluznante. ¡Oh! ¡Guau! ¡Esa es una gran idea! ¿Vendrás tú también, DJ Lance? ¡Sí! ¡Me encantan las fiestas espeluznantes! Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Ya todos están listos? Agárrense de mí y los llevaré a mi casa. Pero debo advertirles que no es un lugar como Gabalandia. La oscuridad me da mucho miedo y eso es muy feo. ¿Qué puede haberse? ¿Son fantasmas o brujas malas? No teman más, yo brillaré. Por la oscuridad los guiaré. No teman más, me encenderé. Manténganse cerca y todo estará bien. No vemos nada y todo está muy oscuro. Me siento inseguro, me siento inseguro. Hay ruidos raros por todos lados. No teman más, yo brillaré. No teman más, yo brillaré. No teman más, yo brillaré. Tengo miedo. Qué miedo. Tenías razón, Gooboole. Tu casa es espeluznante. Sí que tienes sombras en tu casa, Gooboole. ¡Ay! Este lugar es increíble. ¡Increíble! No me gusta que me asusten, pero me encantan las cosas espeluznantes como la casa de Gooboo. Lo espeluznante es increíble. Me hace cosquillitas y mis cables tiemblan. Me encanta este lugar, Gooboo. Hola, morciélagos. Soy Mono. ¡Hola, amigos! Iremos afuera a jugar. Sí, vamos. Será divertido. ¡Sí, vamos! ¡Oigan! Vamos a decorar la casa para la fiesta. ¿Dónde están tus amigos, Gooboo? Podrían ayudarnos. ¡Sí, Gooboo! ¿Dónde están tus amigos? La verdad es que no tengo amigos. ¡Ay, no! Otra vez está triste. Y ahora se fue. ¡Oh, no! Cree que no tiene amigos. ¡Pero nosotros somos sus amigos! Quizás por eso siempre llora. Pero sí tiene amigos. Somos nosotros. ¡Haremos de esta la mejor fiesta de disfraces de la historia! ¡Sí! ¡Invitemos a todos y demostrémosle a Gooboo cuánto lo queremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! de aquí para allá y después brincar hasta no dar más baila baila el worldwide baila baila el zombi baila baila el zombi buy la baila el zombi y mueve tus brazos de aquí para allá y después brincar hasta no dar más baila baila el zombi baila baila el sony alcalde Ha estado llorando, pero planeamos una fiesta para él. Veamos qué le pasa. Gooboo, no debes huir cuando estás triste. La próxima vez, habla con tus amigos y diles que estás triste y te ayudaremos. Tienes razón, pero a veces siento que no tengo amigos. Sí tienes amigos, Gooboo. Tienes muchos amigos y están esperando a que vuelvas a casa. Ahora mismo hay una fiesta de disfraces para ti. ¿DJ Lance, aún irás a mi fiesta? ¿DJ Lance? Por supuesto. Bueno, entonces sujétate. ¡Hola a todos! ¡Gooboo llegó! ¡Bienvenido a la fiesta de disfraces! ¡No quiero que Gooboo esté triste! Es el nombre más largo para una fiesta de disfraces que haya oído. Pero es perfecto para esta fiesta. Gracias a todos. No sabía que tenía tantos amigos. Gooboo, si les dices a las personas por qué te sientes triste o solo, podrán ayudarte a sentirte mejor. Lo siento. Está bien, Gooboo. Tienes muy buenos amigos en Gooboo-landia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buen disfraz, Beast! ¡Muy creativo! Gracias. Soy un fantasma. ¿Dónde está Mono? ¿Ah? ¿Ah? ¡Justo aquí! ¡Ese sí que es un disfraz! ¡Muno! ¡Eres yo! ¡Me encanta disfrazarme de mi amigo Gooboo! ¡Eso! ¿Qué sucede? ¡Me hace muy feliz! ¡Sí! ¡Sí! Gooboo, tu sonrisa nos hace sonreír a todos. ¡Y mira! ¡Es nuestra super banda de amigos mariachis del Bronx! ¡Sí! Sonríe y verás Más amigos tú tendrás Sonríe y verás Más amigos tú tendrás Altos, bajos, grandes, pequeños, nuevos, viejos, tristes, felices Sonríe y verás Más amigos tú tendrás Sonríe y verás Más amigos tú tendrás Tendrás, tendrás, tendrás ¡Sí! ¡Sí! ¿Saben qué? Escuchar y bailar con la música es ¡Fabuloso! ¡Yo soy Jasper! ¡Me gusta bailar! La hora del cuento Había una vez una niña muy tímida Que no quería jugar Sentía que todos eran muy ruidosos Y que siempre andaban con prisa No podía soportarlo No le gustaba Esa forma de ser A veces cerraba los ojos E imaginaba estar en otro lugar Daba un gran respiro y se relajaba Todo se movía más lento Imaginaba que flotaba Tan ligera como el viento Pero después de un rato Comenzaba a sentirse sola Escuchaba como otros niños se divertían Pensó que quizás también ella quería jugar Así que siguió el sonido de las risas Y aunque sentía que el mundo era muy ruidoso O que iba muy rápido Sabía cómo relajarse Y de esa forma nada la molestaría Ya estaba lista para ir a jugar Y así lo hizo Fin Hola, soy Greg Y toco el teclado Es fantástico Puede hacer sonidos divertidos Como este que suena algo espeluznante Este es un sonido amigable Y este otro suena extraño Algunos teclados suenan como baterías Y cuando los juntas a todos Puede sonar así Soy Greg Y toco el teclado Soy Bruce Me gusta bailar Gracias amigos Esa fue la mejor fiesta de disfraces espeluznantes A la que haya ido Tienes muy buenos amigos, Goobool Y tu casa es la mejor Gracias, Momo Pero estoy triste porque ya se acabó Lo sé A veces también me pongo triste Cuando se acaba la diversión ¿Ya viste? Es bueno hablar con los amigos Cuando estás triste, Goobool Sí, ya me siento un poco mejor Me voy a casa Nos vemos, chicos Gracias por la fiesta Nos vemos luego Adiós 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 Te queremos Sí Hola Ya es casi hora de irnos Pero antes recordemos lo que hicimos hoy Sí Primero quisimos averiguar por qué Goobool estaba tan triste ¿Qué le van a preguntar? Le preguntaremos a Goobool por qué siempre está triste Después fuimos a casa de Goobool y aprendimos que es mejor hablar con tus amigos cuando estás triste Goobool, si les dices a las personas por qué te sientes triste o solo, podrán ayudarte a sentirte mejor Y por último aprendimos que ayudar a otros amigos te hace feliz Gracias amigos, esa fue la mejor fiesta de disfraces espeluznantes a la que haya ido Hoy fue un día muy feliz y espeluznante Sí Ahora es momento de bailar Sí ¿Están listos? Bien, hagámoslo, adelante Cada vez que tristes estos amigos dirán Mímate, mímate y la tristeza ahuyentarán Cada vez que tristes estos amigos dirán Mímate, mímate, hoy te haremos sonreír ¡Bailen todos! La oscuridad me da mucho miedo Y eso es muy feo Y eso es muy feo La oscuridad me da mucho miedo Y eso es muy feo Y eso es muy feo Si vamos juntos todo va a estar bien Más amigos ¡Bailen todos! Más amigos Altos, bajos, grandes, pequeños Nuevos, viejos, tristes, felices Sonríe y verás ¡Sí! ¡Sí que nos divertimos hoy! Gracias por jugar con nosotros ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo gaba gaba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!